El Deporte de los Roles 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 Y a ese miedo se enfrentan a cada instante ¿Se encasquilló o qué? Ah, le faltó concentración Hay que ponerle a beberas para saltar Hay que ponerle lo que sabemos Pero un Roles nunca se da por vencido Casito le besa a la vecina ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sintió eso? Mucha emoción Mucha emoción Hace a los tiempos un cabro chico Mira, cacha, cacha Aquí están los patines Y mira los patines de este hueón Y esos patines Son cuatro pupos ¿Y ya se ha bajado por aquí o no? Sentado Sentado Ellos se entretienen Haciendo cada vez nuevos chupos Problema con el llanto, ¿no? Sí, es que están viejos ¿Y cuánto cuesta uno de estos pares de zapatos? Unos 300 ¿Cuánto pares de patines Gastáis tú en un año, ah? Dos ¿Dos nomás? Dos cabañas Mira que son buenos esas hueá Porque le saca la creta Sí O sea, estos sí Estos Te los sacas y utilizas los zapatos Los zapatos Los utilizas para ir al trabajo El patine para aquí venir a hueviar Y hasta si quiere le ponen alguna cosita Y se va hasta matrimonio con eso Sí, con todo Si es que para estos cabros Los patines se han convertido En una extensión más de su cuerpo Aprendemos a hacer full cosas Con los patines Son manejar Te puedo subir gradas Te subes a un bus Te bajas del bus Todo lo que puedo hacer con los zapatos Lo haces con patines Y antes de ponérmelo patine Primero quise hacerlo con los zapatos ¿Cuántos tú guay? Cientos Los que te puedas crear en las calles ¿Cómo cuál? El Royale, el Misty ¿Royale? ¿Cuál es el Royale? Es uno que nos trajeron desde España El maricón Chelo es uno de los más duros de los roles ¿Y cómo se llama ese número? Trospi Con permiso Con permiso Algo así Con el nombre auténtico Trospin Misu El tuyo ¿Eso cómo se llama? Topside Toysidechi Toysidechi Topside Así Yo tenía que calentar Antes de entrar en escena Y como lo habíamos dicho antes Un mal cálculo Y te vais pa'l hospital No sabía cómo sacármela, weón Esto es deporte extremo Solo para los profesionales, ¿no? No, no Lo pueden practicar todos Esa es la idea Esa es la idea Que cada vez más gente se saque la cresta, ¿no? Más gente se saque la cresta Yo puedo hacer esto, ¿no? Sí, loco de ley Y allí estaba Ya no podía decir que no En mi primer intento tuve un pequeño chaspié Pero cacha cómo me fue en el segundo Ahí vamos ¡El descueve, weón! ¡Mum,um,um,um,multicio! Nos despedimos como se saludan los roles Este es un saludo role Aunque no suba y no mal saludo role ahí ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde le agarran? De la parte del cop De abajo Sí, del cop Sí Increíble este deporte de los rollers Me encanta Voy a ver si hacemos un grupito con mis amigas más allegadas Para disfrutarlo Ahora sí verán algo insólito Si usted tiene los nervios un poquito alterados Pues le recomiendo no ver Una persona que se le aflojó el tornillo Y anda deambulando por las calles Para ver cuál tornillo o qué herramienta le hace falta Mejor no hablo más Vean el siguiente video ¿Me muero qué? ¿De mi cuco? ¿Qué dices? ¡Clavos, clavos! ¡Qué loco ese man! ¿Qué es eso, vea? ¡Clavos! ¿Cómo topar? ¡Claro, tope! Y no le pincha a su mujer No, ¿qué le pasa? Mi veterano tenía una ferretería Y no vendía nada